Soy alegre y rumbero Me gusta parrandear Los fines de semana No paro de gozar Nos vamos pa' Juanchito O pa' cualquier lugar Donde haya una rumba Llevo esa parrandear Con tacho de alegría Y doy felicidad Soy la mejor medicina Para la enfermedad Como la vida es corta Yo la sé disfrutar Con lindas mujeres Que nunca me han de faltar Y voy de rumba en rumba Disfrutando del placer Tomorron y aguardiente Hasta el amanecer Con mis buenos amigos Me voy a parrandear Brindamos por la vida Y por nuestra amistad Pérez Bózalo con Garí Como soy buen rumbero no paro de bailar Mujeres, música y tragos son mi felicidad Basta pa' la botella a la hora de pagar O unas contas cervezas y el bolsillo no da más Hay que vivir alegre y saber disfrutar Porque la vida es corta y en cualquier momento se va Por eso me la gozo y salgo a parrandear Con lindas mujeres que nunca me han de faltar Y voy de rumba en rumba disfrutando del placer Tomo ron y aguardiente hasta el amanecer Con mis buenos amigos me voy a parrandear Brindamos por la vida y por nuestra amistad Y voy de rumba en rumba disfrutando del placer Tomo ron y aguardiente hasta el amanecer Con mis buenos amigos me voy a parrandear Brindamos por la vida y por nuestra amistad Y voy de rumba en rumba disfrutando del placer Tomo ron y aguardiente hasta el amanecer Con mis buenos amigos me voy a parrandear Brindamos por la vida y por nuestra amistad Y por nuestra amistad Y por nuestra amistad